Buenos días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que les vamos a informar de los asuntos abordados hoy en el Consejo de Gobierno y para el que me acompañan los consejeros responsables de Economía y Hacienda y Fomento y Medio Ambiente, porque en este momento se han aprobado dos estrategias que entendemos con la suficiente entidad como para que sean comentadas directamente por ellos mismos y si ustedes pueden formularle preguntas. En cuanto a los asuntos ordinarios, comienzo por Agricultura y Ganadería, que ha propuesto y hemos aprobado una inversión cercana a los 4,8 millones de euros en programas de prevención y erradicación de enfermedades de la cabaña ganadera de Castilla y León. Se van a desarrollar todos estos programas a lo largo del año 2017. Afectan, como les digo, a las especies bovina, ovina, caprina y, sobre todo, lo que buscan es la detección de enfermedades como pueden ser la tuberculosis, la brucelosis, la leucosis o la perineumonía. Todas estas campañas de prevención y erradicación de enfermedades tienen una doble vertiente. En primer lugar, en algunos casos, previenen la transmisión a los seres humanos, porque hay algunas de ellas que son zoonosis, como la tuberculosis o la brucelosis, que puede ser transmitida, pero, sobre todo, en el resto lo que permiten es la libre circulación de la cabaña ganadera, lo que para nosotros es un índice muy importante dentro del dinamismo que tiene de actividad. Como les decía, estos 4,5 millones van a suponer dos millones de actos clínicos. Todas las muestras se mandan al servicio de epidemiología, de vigilancia epidemiológica, y, en función de lo que haya, pues se propone la identificación, la certificación del saneamiento ganadero o, en los casos que es necesario, el sacrificio. Sí les puedo decir que, en este momento, el estado de la cabaña ganadera de Castilla y León es muy satisfactorio. En lo que respecta a tuberculosis, la prevalencia ha descendido respecto a los años anteriores. En brucelosis bovina igualmente, de tal forma que estamos pendientes de que la Comisión Europea nos pueda dar esa calificación oficialmente libre de brucelosis. La tuberculosis caprina, solamente Castilla y León y Murcia tenemos programa de saneamiento y Castilla y León fue declarada libre de brucelosis bovina y caprina dentro de las que tienen alto censo. Por tanto, es una situación, como les digo, sanitariamente, pues muy buena, lo que hace que nos permita, pues no solamente competir con otras comunidades autónomas que tienen problemas en producción de carne, sino que da una imagen de seriedad y trabajo que se realiza en este sector. En segundo lugar, por parte de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado la contratación de obras por 4,8 millones de euros, obras del plan que ustedes conocieron en enero del bloque de actuaciones prioritarias que van destinadas a seguridad vial y renovación de firme en las provincias de Ávila, León, Palencia y Zamora. Este plan que les presentamos en enero de este año, saben que contemplaba un total de 86 millones de euros y con esta licitación estamos ya en el 91%. Es decir, que esto más las que están pendientes, ese menos del 10% que está pendiente y que ya está en algún trámite de licitación, pues hará que el plan prioritario de carretera se desarrolle con normalidad en este año. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado hoy el gasto de 1,9 millones de euros para la depuración en las Batuecas, en Salamanca. Estamos hablando de un importe, como ven, muy alto, pero no solamente estamos hablando de la importancia de la depuración para todos esos municipios, sino también la importancia en el conjunto de un espacio natural. Las Batuecas es uno de los espacios naturales más bellos de esta comunidad autónoma y uno de los requisitos en los que tenemos que ser especialmente exigentes es en preservar ese medio ambiente. Por eso, como les decía, no solo es importante para sus habitantes, sino para el conjunto de la comunidad autónoma. Por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se han aprobado, se han propuesto dos expedientes. Uno, para ampliar el número de plazas en la residencia de la Armunia, en León, creando una segunda unidad de convivencia. Estamos hablando de 672.000 euros para la contratación de las obras. Significarán 16 plazas más y una segunda unidad dentro de ese programa que ustedes conocen en mi casa. La primera unidad ya se aprobó en el 2014 y con esta lo que vamos a hacer es una transformación progresiva para que existan dos unidades de convivencia siguiendo ese programa novedoso en nuestra comunidad autónoma, en este caso en la residencia de la Armunia. Y también Familia e Igualdad de Oportunidades ha propuesto aprobar una subvención para el Ayuntamiento de Valladolid de 466.000 euros. En este caso, va destinado a estancias temporales en el Centro Integrado de Servicios a la Dependencia que tienen. Es un centro que tiene 30 plazas, que se cubren con estancias temporales por imposibilidad o por convalecencia, respiro o emergencia. Y durante el año 2015 tuvo 234 ingresos. Se han aprobado también tres expedientes correspondientes a la Consejería de Sanidad. El primero de ellos son la contratación de la vigilancia y seguridad del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, que incluye también el Divino Vallés y el Hospital Fuente Bermeja, y estamos hablando de 694.000 euros. También se destinan 477.000 euros a investigación y prevención del cáncer en Salamanca, a través de la Fundación de Investigación del Cáncer, coloquialmente conocido como el Instituto del Cáncer de Salamanca. Este casi medio millón de euros va destinado a varios programas. En primer lugar, hay una serie de líneas de investigación que tienen abiertas en programas de atención a los pacientes. También están incluidos dentro de la red de enfermedades de Castilla y León, de la red con la que comparten todos los estudios. Y también están haciendo programas de estudio de cáncer de mama, ovario y colorectal. En el caso de cánceres, con una prevalencia genética, lo que se hace es estudios a las familias, que tienen esa predisposición familiar, en base a un programa de consejo genético que lleva este instituto. Se realiza tanto por parte de la Universidad de Salamanca, a través del instituto, como por parte de la Universidad de Valladolid, que, como saben, aprobamos la semana pasada. Por otra parte, Sanidad también ha propuesto ampliar con la compra de cuatro mil vacunas frente al herpes zoster. El Consejo de Gobierno ha autorizado este suministro de cuatro mil vacunas. Se trata de un programa piloto, un programa piloto de vacunación para población adulta, población adulta que hasta ahora se estaba iniciando con pacientes mayores de 60 años y con tratamiento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tratamiento con corticoides. A la vista de los resultados, se ha decidido ampliar la población diana y ahora mismo se les suministrará esta vacuna también a aquellos que tengan diabetes u otras situaciones asistenciales complejas. La detección y la captación es a través de su servicio de atención primaria, es decir, el propio médico que le esté tratando, y es una única dosis. En función de los resultados, como les digo, es una vacunación que, como todas las que financia la Junta de Castilla y León, es universal, gratuita para todos estos grupos de riesgo. Y en función de la eficacia, que hasta ahora desde luego se ha demostrado alta, pues se planteará no solamente aumentar la población, sino recomendar para que el propio ministerio la incluya entre las vacunaciones recomendables. La Consejería de Educación ha propuesto, en primer lugar, la aprobación de 26 nuevas titulaciones, tanto de grado como de posgrado, en universidades de nuestra comunidad. Son tres grados y 23 másteres que los tienen detallados. En primer lugar, corresponden a universidades públicas, como Burgos, León, Salamanca y Valladolid, pero también a universidades privadas, como la europea Miguel de Cervantes, la católica Santa Teresa de Jesús y el IE Universidad. Tanto la aprobación de los grados, que son la formación básica para iniciar la actividad profesional, como los másteres, que es la formación especializada, corresponde a la Consejería de Educación, previo Consejo de Universidades. También Educación ha propuesto destinar un millón de euros para el programa Madrugadores y Tardes en el cole. Es un programa que ustedes ya conocen, por el que los niños, en el caso de madrugadores, pueden estar desde hora y media antes de comenzar la jornada lectiva y, en el caso de Tardes en el cole, se prorroga la jornada o se prolonga durante 60 minutos más. Eso permite a muchas familias conciliar la vida laboral, familiar y la personal. Este periodo con el que se cubre con este presupuesto, estamos hablando del último trimestre de este año hasta el mes de diciembre y, posteriormente, habrá un nuevo contrato. Como saben, en estas jornadas se les exige a la empresa que recibe el contrato, se les exige una serie de características. En función del número de niños, tienen que tener un número de monitores y, si estos niños tienen alguna característica como necesidades educativas especiales, esa ratio se aumenta. También Educación ha destinado hoy 150.000 euros a la Diputación Provincial de León para reparar, conservar y mejorar colegios rurales. Es un programa que se hace habitualmente con todas esas unidades de educación infantil y primaria que existen en el medio rural, que en muchos casos son titularidad de los ayuntamientos y que la Junta quiere, dentro de esa política que hemos tenido de apuesta por el mundo rural, igual que se mantienen unidades con un mínimo de cuatro niños, también queremos ayudar a los ayuntamientos o a las diputaciones para que, a través de ellas, le llegue a los ayuntamientos a la hora de mantener esos centros. Y, por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, se ha propuesto, en primer lugar, un gasto de 277.000 euros para las obras de restauración de la Torre de la Iglesia de Santa María en Alaejos, en Valladolid. Es un convenio con el ayuntamiento y con la archidiócesis de Valladolid. Y también, y quizá esto es lo más destacable, la aprobación del Plan de Formación Turística de Castilla y León. Como saben, nosotros tenemos un plan estratégico de turismo que está desarrollándose desde el año 2014. Y dentro de este plan estratégico de turismo hay una parte muy importante, que es el plan de formación que ahora les presento. Este plan tiene un presupuesto de dos millones y medio de euros. Se ha trabajado a través de la mesa de formación con todos los sectores implicados, es decir, empresarios, trabajadores, dinamizadores turísticos, etcétera. Ha pasado por ese Consejo Autonómico de Turismo y lo que quiere hacer es, pues, ayudar a todos los que están trabajando en el sector a dar respuesta a las necesidades reales. Es decir, necesidades reales que son las que nos permiten, pues, avanzar en competitividad. Son necesidades reales porque no olvidemos que Castilla y León seguimos siendo líderes en turismo rural y interior, pero uno de los mayores índices de satisfacción de los turistas se refiere al trato y a la calidad del personal que les atiende. Por eso hemos creído fundamental ayudar, como les digo, a todos, tanto empresarios como trabajadores o incluso en algunos casos desempleados o aquellos que van a empezar en el sector. Lo que buscamos es una profesionalización, una especialización, aumentar la internacionalización que cada vez puedan venir más personas a nuestra tierra de otros países. Aumentamos la revalorización de las profesiones turísticas, el conocimiento de idiomas o las nuevas tecnologías. El acuerdo dentro de la mesa de formación es que este plan sea abierto y flexible, es decir, que en cualquier momento, pues, se puede introducir si hay alguna demanda concreta de formación. Y va dirigido, como les decía, a todas las personas físicas o jurídicas que tengan que ver con el sector, desde los colectivos con potencial turístico, las personas en desempleo o los empresarios que ya están trabajando allí. Para aumentar en competitividad, pues, se ha planteado, sobre todo, formarles en nuevas tecnologías, en calidad turística o en productos como gastronomía o turismo rural. Para la internacionalización, se les va a plantear, por supuesto, el conocimiento de idiomas y el marketing turístico. Para la especialización, estamos trabajando, vamos a trabajar con ellos en la elaboración de producto, tanto en gastronomía, en o turismo, turismo cultural, patrimonial o turismo activo. Y, como les digo, pues, con todos estos planteamientos, lo que se hará a lo largo de estos años es revisar en esa mesa, es 2016-2019, qué necesidades tienen. Por parte de la Consejería de la Presidencia, se han destinado 6.000 euros al Colegio Oficial de Abogados de Burgos para la realización de un encuentro de extranjería y asilo que se celebrará durante este mes. Y, finalmente, el último asunto que les presento como portavoz, el resto se lo presentarán los titulares de las consejerías, es que el Consejo de Gobierno, la Junta hoy, ha acordado solicitar la celebración del debate de política general al amparo de lo que regula el artículo 149.1 de nuestro reglamento de las Cortes, que dice que este debate tiene que realizarse, pues, antes de finalizar el primer semestre del año. Por tanto, hoy se ha tramitado la solicitud a las Cortes. Y, para la presentación de la Estrategia de Educación Ambiental, le doy la palabra al consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Efectivamente, como ha anunciado la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, hoy se ha aprobado, por acuerdo del Consejo de Gobierno, la segunda Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León. Hablamos de un documento importante, un documento que pretende ser la base y la referencia para las actuaciones que se desarrollen en la comunidad autónoma en materia de educación ambiental, con un objetivo muy claro y muy concreto, que es conseguir que la población de la comunidad autónoma de Castilla y León sea más consciente de su realidad ambiental y, sobre todo, participe activamente en la adopción de modelos de conducta sostenible, que es la idea principal de la estrategia, la sostenibilidad. Hablamos de una segunda estrategia, 2016-2020, porque hubo una anterior. La primera estrategia fue la estrategia de los años 2003-2007, una primera estrategia que tuvo mucha trascendencia porque fue muy innovadora, fue pionera en muchos aspectos y que logró conseguir un significativo avance cualitativo y cuantitativo de la educación ambiental. Una estrategia que, finalmente, fue prorrogada durante los años de crisis económica, pero ya en el año 2013 las propias Cortes de Castilla y León instaron a la Junta de Castilla y León a que elaborase una nueva estrategia, un nuevo documento de estrategia de educación ambiental. Y esto es lo que se ha probado hoy, pero es el fruto del trabajo de mucho tiempo y de muchas personas. Estamos hablando de una estrategia en la que se han cursado hasta 400 comunicaciones a distintos actores que han intervenido en su elaboración. Hablamos de más de 200 organizaciones que han participado, donde se ha convocado la intervención de todo aquello que en la sociedad, en estructuras sociales o individuales, puedan aportar en valor de educación ambiental. Nos referimos a sindicatos, a entidades públicas y privadas, a universidades, empresas dedicadas a la educación ambiental, profesionales dedicados a la educación ambiental, por supuesto, medios de comunicación. En definitiva, toda una participación del conjunto de la sociedad que ha permitido elaborar un documento que ha consistido en numerosas actividades. No solo son comunicaciones individuales, aportaciones documentales, sino también jornadas que se han hecho en las distintas provincias para recoger todas esas aportaciones, entrevistas personales, consultas a expertos, jornadas temáticas, con las cuales se elaboró un primer documento que se trasladó a todos estos partícipes y dio lugar a una segunda ronda de participación para su perfeccionamiento. Por supuesto, estuvo en la página web de Gobierno abierto, por supuesto, ha pasado por todas las consejerías, por el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León y, en definitiva, ha logrado reunir los pareceres de todo aquel que tenga que decir algo en materia de educación medioambiental en Castilla y León. Los aspectos que yo destacaría, sin perjuicio de que la nota tiene ustedes con más amplitud su contenido, destacaría que, bueno, primero, la incidencia que se hace en la educación sostenible, en la sostenibilidad, que es un elemento esencial, no solo desde el punto de vista social y ambiental, sino también desde el punto de vista económico. Y, por otro lado, el carácter tan participativo en la fijación, sobre todo, de las estrategias principales. La estrategia lo que establece es determinar una serie de objetivos generales, diez objetivos generales, una serie de objetivos específicos, dieciocho objetivos específicos y una serie de líneas de acción, ochenta y siete líneas de acción y comandadas por lo que llamamos grupos de interés. Se han creado siete grupos de interés que son los que van a impulsar la consecución de esos objetivos con esas líneas de acción. Y en número cuatro que me parecen de especial importancia. Primero, la dedicación de una atención especial al medio rural en Castilla y León, a la educación en el medio rural de Castilla y León en materia ambiental. En segundo lugar, la implantación de unas buenas prácticas ambientales con carácter transversal, no solo las administraciones públicas, sino también fomentar en la empresa privada esta educación y fomentar la viabilidad de las empresas que se dediquen a este tipo de actividades. Y, por supuesto, actuar en los centros educativos y en las universidades con la colaboración de la Consejería de Educación y también en el ámbito de la promoción del turismo con la Consejería de Cultura y Turismo. Y otros dos objetivos, que es la financiación de todas estas actividades de una forma diversificada, con una colaboración pública y privada y con una idea básica de colaboración de todas las instituciones y entidades para poder optimizar los recursos. Por tanto, todo ello es un compromiso de comunidad, un compromiso, por lo tanto, de la ciudadanía y de la sociedad de Castilla y León en favor de la mejor educación ambiental. A este objetivo se van a poner 7,4 millones de euros prácticamente, 7.380.000 euros en este periodo y en él van a influir todas las acciones. Sí me interesaría destacar cuáles son esos grupos de interés, quién informa esos grupos de interés que son los que van a ayudar a impulsar estas políticas. Ahí vamos a tener prácticamente a toda la sociedad de Castilla y León. Repito, desde las administraciones públicas, primer grupo. Un segundo grupo que serían los docentes y los profesionales de educación ambiental, del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Un tercer grupo de interés que serían los promotores privados y los emprendedores en educación ambiental. Un cuarto grupo que serían las empresas, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Un quinto grupo que serían los técnicos y responsables que toman decisiones en medio rural. Un sexto grupo que serían los medios de comunicación y los líderes de opinión. Y un séptimo grupo que es la sociedad organizada de Castilla y León a través de las distintas asociaciones que puedan tener interés en la materia. En consecuencia, creemos que es una apuesta importante por parte de la Junta de Castilla y por la educación ambiental, por el criterio de sostenibilidad y viene a confirmar las enseñanzas que la primera estrategia puso de manifiesto. Y, además, cumplimos un mandato de las Cortes de Castilla y León con la publicación de esta estrategia. Una estrategia que anunció este consejero en su programa de legislatura como uno de los compromisos y que consideramos no cumplido, porque a partir de ahora comienza el trabajo. Muchas gracias. Gracias, consejero. Y, como les decía, dentro de las estrategias de dinamización económica, le doy la palabra a la consejera de Economía y Hacienda para su presentación. Bien. Buenos días. Yo voy a hablar de dos puntos del orden del día del Consejo de hoy. En primer lugar, se ha hecho un balance de cómo ha resultado la RIS 3, la Estrategia de Especialización de Innovación e Investigación para una Especialización Inteligente de Castilla y León. Y, en segundo lugar, les voy a comentar la Estrategia de Comercio, que también ha sido aprobada hoy por acuerdo de la Junta de Castilla y León. Sobre la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, como son datos y es el balance de 2014, les voy a hacer un resumen. Simplemente recordarles que esta estrategia es aprobada por el Consejo de Gobierno en abril de 2014, que es una estrategia que lo que viene a recoger son todas las actuaciones de la Junta de Castilla y León en materia de I más D y en materia de sociedad digital y del conocimiento, que se estructura en una serie de ejes que coinciden, son ejes sectoriales con los ejes prioritarios económicos para Castilla y León. Y únicamente comentarles que en el año 2014 se han destinado a todas estas actuaciones 1.227,6 millones de euros, que no son solo de la Junta de Castilla y León, que ahí entra también la participación privada. Es más, la participación privada ha sido de 775 millones. Cuando hablábamos de la estrategia saben que tenía un presupuesto muy abultado, pero evidentemente no solo entran las administraciones públicas, los fondos públicos, sino también lo que hace en I más del sector privado, que en este caso ha sido la mayoría. Y de estos recursos, como decía, 775 son del sector privado y el resto serían todos fondos públicos, no solamente de la Junta de Castilla y León, sino también de otras administraciones, Administración del Estado y Administración de la Unión Europea. Como tienen ahí en la nota toda la cantidad de actuaciones que se han hecho, pues no me voy a extender más. Simplemente decirles que ahora mismo estamos trabajando en la Consejería de Empleo, la vicepresidenta, y la Consejería de Economía y Hacienda en la estrategia de emprendimiento e innovación, también para los autónomos. Va a ser una estrategia de autónomos, emprendimiento e innovación, que ya la tenemos bastante avanzada y que pronto estará terminada y podremos presentarla. Que nos parece al Gobierno de Castilla y León que tenemos que apostar por la innovación y tenemos que cambiar el modelo productivo en base a una economía mucho más innovadora y que emplee mucho más todo lo que nos proporciona hoy las tecnologías de la información y de la comunicación. Yo creo que con esto este punto más o menos está informado. Y ahora les voy a informar de la estrategia de comercio. La estrategia… Bueno, ya sí puedo dejar esto en algún sitio. La estrategia de comercio… Primero, vamos a ver a quién va dirigida. Es una estrategia dirigida al comercio de proximidad. En segundo lugar, les quiero dar unos datos de cómo está el comercio, porque considero que la estrategia de comercio es muy importante para la comunidad de Castilla y León. Porque, fíjense, hay 100.000 personas ocupadas en el comercio en Castilla y León. Es decir, el 10% de los ocupados están en el sector del comercio. Ahora mismo hay 32.000 locales en Castilla y León destinados al comercio, que es el 17,3% del total de los locales que hay en Castilla y León. Y tiene una cifra de negocios de 10.700 millones. Lo tienen en la nota la mayor parte de los datos. Eso lo digo por si no quieren. No se preocupen. Lo cual supone una cifra de negocios que supone el 5,3% del total nacional, que viene a ser más o menos el peso que tiene Castilla y León en el total nacional. Por lo tanto, el comercio es un sector normal. Ni es más grande ni es más pequeño que otras comunidades autónomas. El comercio vende el 66% al mercado nacional. Es decir, la mayor parte se vende en el mercado nacional. Y tengo que darles algún dato más. El comercio minorista se está recuperando. Está recuperándose de la crisis económica que ha sufrido, como el resto de los sectores. De manera que en lo que llevamos del año 2016 se ha producido un incremento del índice de comercio minorista del 4,4%, que viene a coincidir con lo que ha ocurrido en España. En España el comercio ha crecido el 4,9%. Y también el empleo en el comercio está creciendo, si bien más modesto, está creciendo el empleo hasta el mes de abril en el 1%. Estos son los datos que quería dárselos para situarnos en por qué se hace una estrategia de comercio. Porque creo que el comercio en Castilla y León es muy importante y tiene un gran peso en la economía de nuestra comunidad. También les voy a dar algún dato más que incide en la estrategia y que se han analizado. Por ejemplo, que uno de cada tres castellanos y leoneses realizó una compra online, concretamente el 31,6%. Pero ya saben que nuestra comunidad se caracteriza por tener un alto porcentaje de personas mayores de 65 años. Que eso condiciona, en alguna manera, la brecha digital de nuestra comunidad. Que el grupo, las personas, sobre todo con sobreenvejecimiento, pues es muy difícil que entren ya incluso en el mundo digital. Por eso, si tenemos en cuenta los usuarios de Internet, el porcentaje de usuarios de Internet que ha hecho una compra es el 60%. Mientras que hace seis años era 20 puntos menos. Es decir, de los usuarios de Internet, un 40% compraban algo. Ahora lo hacen un 60%. Les doy este dato porque este dato condiciona, de alguna manera, la estrategia. ¿Saben ustedes que también el comercio se ha caracterizado por una liberalización normativa? Porque desde la Unión Europea las tendencias que hay en normativa sobre comercio es a la liberalización del comercio. El objetivo principal que tiene esta estrategia es el aumento de la competitividad del sector del comercio. ¿Para qué? Pues en principio, por muchas razones. Para atraer más clientes y, por tanto, incrementar las ventas. También hay que adaptarse a las necesidades de los consumidores y, de esa manera, también se pueden recuperar las ventas y el empleo. Y porque hay que, sobre todo, innovar en el comercio. Innovar porque, si no se innova en el comercio, pues pasa como en todos los sectores. El sector no es competitivo y, al final, pues no se vende. Bueno, pues a este es el objetivo principal de la estrategia. Porque en el momento en el que nos movemos, los consumidores ya no son como los de antes. Los clientes no son ya muy leales a una marca o a un local, sino que, en general, se caracterizan... Porque son muy escépticos respecto de los locales tradicionales, desde donde compraban antes o incluso de las marcas. Y porque ha cambiado todo mucho la sociedad, desde el último plan, incluso de comercio. Porque ahora se usan de manera mucho más intensiva las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Porque también el comportamiento del consumidor a veces valora más el ocio y no dedicar tanto tiempo al consumo. Bueno, en definitiva, como les decía, el objetivo es mejorar la competitividad, recuperar el consumo, dar una mejor calidad al cliente y satisfacer, por tanto, sus necesidades e innovar en el comercio. Para ello, la estrategia se divide en una serie de subobjetivos. El primero es la ordenación comercial. El segundo es, se refiere al tejido empresarial. El tercero es la dinamización comercial. Y hay dos ejes transversales, uno de constitución de una red de comercio interior y otro de formación. Formación también de las personas que se dedican al comercio. En cuanto al primero de los ejes, que es la ordenación, lo que pretende es tener un entorno y un marco regulatorio flexible. Y, fundamentalmente, este eje va destinado a la eliminación de barreras administrativas, a la simplificación administrativa, a la adaptación de la normativa europea y nacional en materia comercial y a la vigilancia y control de la disciplina de mercado. ¿Por qué queremos conseguir todos estos objetivos? Saben que ahora ya hay una licencia exprés. Los comerciantes, para darse de alta, hacen una licencia exprés. Bueno, lo que necesitamos también es vigilar que un comerciante cumple con los requisitos. Entonces, vigilar que está cumpliendo con las leyes, en definitiva. Pero, al mismo tiempo, simplificando cualquier barrera administrativa que haya para establecerse como comerciante o para cualquier transacción que quieran hacer. El segundo eje es el que va dirigido, es el del tejido empresarial, es decir, el que va dirigido a las empresas de comercio. Aquí, los comerciantes tienen que estar en una renovación permanente, porque es la única manera de mejorar su competitividad y su sostenibilidad. Y, para ello, como les decía, es imprescindible la innovación. Innovación que va ligado a la modernización y mejora de la gestión sobre esta base. Innovación que también va ligada a las medidas de ahorro y eficiencia energética, porque hay que tener comercios más eficientes, que ahorren costes. Y eso les va a permitir también ser, como digo, permanecer en el tiempo, a la capacitación de sus recursos humanos. Y, sobre todo, lo más importante, a que incorporen medios telemáticos en sus comercios. O sea, que incorporen, en definitiva, la venta por internet, las páginas web. Porque entendemos que los consumidores de Castilla y León somos dos millones y medio, aproximadamente, pero hay un mundo fuera muy grande al que no podemos estar de espaldas a él. Hay que incorporarse a las nuevas tecnologías y vender por internet. Eso es una de las líneas fundamentales. También, dentro de este apoyo al tejido empresarial del comercio, me gustaría destacar una de las medidas que, por novedosa, que es la comercialización en el medio rural. En la Junta de Castilla y León siempre hemos estado muy preocupados por nuestro mundo rural. Y saben que en muchos municipios, en muchos pueblos, pues, por su tamaño, pues, ya no hay ni abastecimiento. El problema es que ya no hay ni panadería, a veces ni tienda, siquiera, donde comprar lo que son las necesidades básicas de cualquier familia. Bien, pues, dentro de este plan o de esta estrategia va a haber un plan dirigido al comercio rural al abastecimiento de las poblaciones. Y, para ello, ya se está trabajando, porque muchas veces, cuando se hace una estrategia, se empieza ya. Estamos trabajando, fundamentalmente, con los operadores comerciales, en este caso, con la Asociación de Supermercados, para que utilicen la franquicia, franquiciarles en el mundo rural o fomentar sistemas de cooperativas en el mundo rural. Y, todo esto, ponerlo en contacto con el emprendedor local que quiera abrir un negocio. Y eso es, fundamentalmente, lo que estamos haciendo para intentar abastecer el mundo rural. Pero todo esto, como digo, se recogerá en un plan específico. Como decía, el tercero de los ejes es el de dinamización comercial. ¿Qué es dinamizar una zona? Pues, dinamizar zonas comerciales. Saben que hay mercados de abastos, que a veces funcionan como empresas tractoras. Saben que hay zonas donde se establecen los comerciantes. Bueno, por lo que tratamos es de promocionar esas zonas, de darlas a conocer a través de este eje. Y, también, en este eje se trata de fomentar el asociacionismo entre los comerciantes. Y, también, dentro de este eje me gustaría destacar, como les decía, aquí somos dos millones y medio de consumidores. Pero va a haber un plan específico de turismo de compras. Porque queremos incorporar la experiencia de las compras a los turistas que vengan a Castilla y León. Porque es una manera de agrandar el mercado, en definitiva, que existe en nuestra comunidad. Se está trabajando con la Consejería de Cultura y Turismo en este plan de turismo-compras. Porque entendemos que es ampliar la base potencial de clientes. Entonces, evidentemente, habrá que buscar el tipo de establecimiento que atraiga al turista. Y, en eso, estamos trabajando. Dentro del plan de municipios mineros, había una parte de comercio en línea con lo que les acabo de comentar. El hecho de establecer, de abrir determinado tipo de establecimientos que aunen compras e información turística. Y que den más negocio al emprendedor, con un modelo especial. Y, por último, dentro también de este eje, es la difusión de todo lo que el comercio de Castilla y León ofrece al visitante o al consumidor local. Luego, hay dos ejes transversales. Como les decía, que uno es la creación de una red de agentes de comercio interior de Castilla y León. Que se va a hacer en colaboración con las diputaciones y los ayuntamientos, capitales de provincia y los demás de 20.000 habitantes. Que ya se está trabajando con ellos. Que se va a hacer con los medios propios que tenemos todos. Tanto las entidades locales como la Junta de Castilla y León. Que va a ser gente formada y especializada en comercio para que, a su vez, informen a los comerciantes. Para que, a su vez, les ayuden a hacer los trámites que tengan que hacer. Para que les informen en materia de tecnologías de la información y la comunicación, etc. Es una red para que nos informen también a la Junta de Castilla y León de cuáles son las demandas de los comerciantes en cualquiera de los ámbitos. Y, en definitiva, poderles dar satisfacción a esas demandas. Y el otro eje que es fundamental, que es también transversal, es la formación. La formación de todo el personal que se dedica al comercio. Formación presencial, pero fundamentalmente también formación online. Porque nos hemos propuesto que tenemos que los comerciantes, los empleados del comercio, tienen que estar muy sensibilizados con la utilización de las nuevas tecnologías, de las nuevas TIC, que tienen que incorporarse a ese comercio por Internet y a esa difusión de sus productos por Internet. Y, evidentemente, para eso hay que formarles. Formarles en atención al cliente, formarles en uso de las nuevas tecnologías, formarles en las necesidades para profesionalizar un sector que consideramos muy importante para la comunidad. Esa es la estrategia fundamental. Tiene, evidentemente, un seguimiento, unos indicadores, y que habrá que ir viendo si se cumplen con los objetivos. Sí les quiero comentar que, para financiar tanto el nuevo emprendimiento en el sector del comercio, como los propios comercios, como la propia sucesión empresarial, que es otra de las cuestiones que es importante, que un comercio se cierra y ya muchas veces no hay nadie que coja ese comercio y siga con él. Es otro de los puntos de la estrategia. Para ello, vamos a destinar productos específicos de la lanzadera financiera, que ya existen, que de enero a mayo se han presentado 220 proyectos de comercio y que se han financiado por un importe de 24,3 millones, que la mayor parte… Esto ha supuesto que se han financiado más del 90% de todos los proyectos presentados hasta el momento y que esperamos que, a través de la lanzadera financiera, vamos a financiar en todo hasta a lo largo de estos cuatro años 175 millones de euros. Esa es la estimación que hemos hecho. Y, por otro lado, también, que coincidiendo con los objetivos de esta estrategia, se han convocado subvenciones. Se han convocado ya el pasado, creo que ha sido 18 de mayo, dos líneas, una por un importe de 1,8 millones, destinado a las pequeñas y medianas empresas 1,2 y a las asociaciones y cámaras de comercio 600.000 euros. El 1,8 millones son fundamentalmente para la modernización, el cambio de imagen, la adaptación a las TIC del comercio de proximidad. Y esto yo creo que… Ah, perdón, simplemente decirles que esta estrategia ha sido muy participativa, que han participado el ICES, la Federación de Municipios y Provincias, el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Turismo, la CECALE, la Confederación Regional de Comercio, la Asociación de Empresarios de Supermercados, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución, los sindicatos, comisiones obreras y UGT, la Unión de Consumidores de Castilla y León y que la sociedad civil ha podido hacer cualquier aportación a través de nuestra página de Gobierno abierto. Muchas gracias, consejera. ¿Cualquier pregunta que quieran formularnos? Sí, sobre el anuncio que nos ha realizado de la petición del debate sobre el Estado de la Comunidad. No sé si barajan alguna fecha aproximada, aunque son las cortes las que lo tienen que poner. Son las finales de junio, principio de junio. que, en principio, es en lo que nos basamos para hacer la petición ahora. Periodo ordinario, efectivamente. Sí, a la consejera de Economía y Hacienda, esta mañana el ministro ha explicado el reporto de 8.800… El ministro de Hacienda, Montoro, ha explicado que va a las comunidades autónomas a 8.800 millones del FLA y del exceso de déficit. No sé si sabe qué cantidad viene del FLA, nada, pero del exceso de déficit, ¿qué cantidad tendría para Castilla y León? Pues la verdad es que no conozco la noticia, no me ha dado tiempo a verla, pero ahora me informo y se lo contesto. Del FLA, desde luego, nada. Y del exceso de déficit, pues no. Ahora le digo. A lo largo de la rueda de prensa se lo digo. Porque lo desconozco. Sí que sé que ayer la IREF, estuvo mirando nuestro plan económico-financiero y el que hemos presentado, que todavía no está aprobado, evidentemente, y dijo que le parecía muy bien y que le parece que vamos a cumplir con los objetivos de déficit asignados para este año. Pero no tengo noticia de la comparecencia del ministro. O sea, no se preocupe que a lo largo de la… si me da tiempo y si no se lo digo. En relación al balance que hacen de la RIS-3, en el Pleno se conoció, o por lo menos el PSOE denunció que había un desfase de más de 500 millones. No sé si eso es así. Y sobre el debate del Estado de la Comunidad, hay dos días fijados. Y no sé si la Junta de Castilla y León mantiene esos días o hace otra propuesta. Eso contesta. La Junta de Castilla y León aceptará la propuesta que hagan las Cortes en cuanto a la fijación de los días. Sí, ahora se lo digo. Pues, mire, hemos dicho que hemos destinado 1.227 millones a la estrategia de la RIS-3. Y les he dicho que es que no solamente es el dinero que la Junta de Castilla y León aporta a esta estrategia, sino que son todas las aportaciones privadas los fondos competitivos que se obtienen de Europa, porque saben que hay fondos competitivos que se están trayendo de la Unión Europea. Y yo no veo que haya el desfase que decía el Partido Socialista. Teniendo en cuenta que es el primer año de la estrategia, es decir, que se aprobó en abril, que es el 2014, es el primer año de la estrategia, que todavía no estaban aprobados los programas operativos de Castilla y León, que el FEDER lo que contiene fundamentalmente son ayudas para la IMAX de Masí, que se aprobaron en julio del 2015. O sea, que todavía no estaban aprobados los programas operativos. Y, aun así, se han invertido 1.227 millones. Si no recuerdo mal, no tengo la cifra ahora mismo en la cabeza exacta, pero podía estar en el entorno de unos 9.000 millones. Una estrategia que dura desde el 2014 al 2020. O sea, que estamos hablando de 14, 15, 17, 18, 18, 18, 19, 19... Siete años. Si tenemos en cuenta que son siete años, y en el primer año, habiéndose aprobado en abril, y todavía sin aprobarse los programas operativos, se han destinado 1.227 millones a la estrategia, hombre, yo creo que podemos decir que hemos cumplido. Es más, en el análisis que hace el comisionado, que es realmente quien hace este análisis, habla de que incluso la previsión que se tenía para 2014 se ha sobrepasado, si bien ligeramente. O sea, que yo no entiendo ningún desfase ni ningún agujero, teniendo en cuenta, como les decía, que 775 millones de estos lo han puesto las empresas. O sea, es innovación que hacen las empresas privadas. Pero, vamos, yo creo que, de momento, creo que se está cumpliendo con la estrategia, que es muy importante. Se está cumpliendo incluso en el ámbito económico, porque no es difícil, vamos, no es difícil, hay que esforzarse, pero alcanzar el horizonte de los 9.000 millones, al final, yo creo que se puede alcanzar tal y como está la estrategia en el primer año de vigencia. ¿Alguna cuestión más? Sí, quería preguntarle porque están surgiendo cada vez más voces desde León para que el nuevo conservatorio de música se realice en un edificio de nuevo uso, no de…, bueno, que esté en desuso actualmente. El consejero siempre ha defendido que la cantidad de presupuestaria que hay ahora mismo disponibles para un edificio en desuso. ¿Cabe la posibilidad de que la Junta de Castilla y León se plantee el poder cambiar el modelo y hacer uno de nueva utilidad, de nueva construcción? Vamos a ver, creo que el tema del conservatorio, ustedes lo conocen, ha habido claramente una discrepancia o una falta de satisfacción por parte de los ciudadanos de León que se manifestó. Y eso hizo que tanto la Junta de Castilla y León como el propio ayuntamiento se sentaran y reflexionarán sobre aquella posibilidad. Es decir, que existe el compromiso y la disponibilidad de la Junta de unos fondos destinados a ese fin. A partir de ahora, pues, se escuchará todas las propuestas, tanto las que pueda hacer el ayuntamiento como las que pudiera hacer la Diputación de León, si consideraran, y en función de eso se toma la decisión. En este momento no hay ninguna decisión tomada, todo lo contrario. Lo que está es abierta a que sea una decisión, pues, que no solamente satisfaga al conjunto de los alumnos, sino al conjunto de la ciudadanía. Se han conocido los datos de la encuesta del CIS. Dan al PP 17, PSOE 7, Podemos 6, Ciudadanos 1. No sé si tiene alguna valoración. No, ya se lo he dicho en algunas ocasiones. Bueno, aparte de… puede imaginar que cuando se ha conocido ya no estaba el Consejo de Gobierno. Pero no es habitual que en el Consejo de Gobierno se valoren encuestas. Por tanto, pues, no puedo decirles nada. Es una encuesta que, efectivamente, pues, tiene ese poder de atracción, porque siempre, pues, es de las que marcan más el rigor o la coincidencia con los resultados, pero, desde luego, valoraciones no podemos hacer ninguna. Mientras me dan el dato, que no se preocupe que se lo digo, luego a ustedes y si quieren el resto, nosotros sí que le digo que hemos pedido la autorización para endeudarnos por el déficit excesivo. Pero no sé… yo pensé que hoy la rueda de prensa era solo para el FLA. No obstante, en cuanto pueda serlo… porque el compromiso que le arrancamos en el último Consejo de Política Fiscal al ministro Montoro es que nos hiciera de la misma condición que los del FLA, en el sentido de que nuestro déficit excesivo y el endeudamiento que necesitamos para financiarlo, no computara a efectos del objetivo de deuda, porque si no lo incumpliríamos, igual que hacen con los del FLA. No sé si el reparto de fondos que ha hecho solo del FLA, que es lo que hace siempre, y por eso estamos confirmando si ha hecho también autorizaciones de déficit excesivo, porque es lo que nunca lo ha hecho, sería la primera vez. Pero, bueno, puede ser la primera vez en base a la petición que le hizo Castilla y León y que dijo el ministro que sí. Le digo que nosotros ya le hemos pedido la autorización al ministerio para podernos endeudar. Pero no sería que nos dan dinero, ¿eh? Sería que nos autorizan a endeudarnos, que es distinto. No es lo habitual que lo diga el ministro, lo habitual es en el Consejo de Ministros. Pero, de todas maneras, con toda… Ah, ya, sí, pues es la que es competente. ¿En el resto por cuánto? Que estoy esperando porque no tengo ni sé cuánto. ¿En el resto por cuánto? 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 En el resto por cuánto? Pues ya digo, pues lo he dicho otras veces, el exceso de déficit era unos trescientos y pico. Ahora no me acuerdo la cifra exacta. Es que, vamos, no recuerdo la cifra exacta, por eso he dicho que en cuanto me manden el dato se lo doy, no se preocupen. Pero, vamos, no tengo si son trescientos cinco o trescientos ochenta. Entonces, cuando me lo den se lo doy. Lo que he solicitado, pero no quiere decir que lo haya autorizado hasta que no lo compruebe, porque ni nos han notificado nada, por lo menos a las nueve de la mañana cuando estaba yo aquí no había llegado ninguna notificación ni de la comisión delegada ni nada. Y, además, es inhabituar que comparezca el ministro después de las comisiones delegadas. O sea que, bueno, no se preocupen que yo les… Mire, trescientos cuarenta y un millones, lo acaban de mandar. Es que… ¿Solicitado o no? Solicitado. Solicitado. Vamos a ver, que sepa yo. Claro, es que no nos han notificado nada. ¿Cómo les voy a decir yo cuánto nos han concedido? Si me dice la persona que está, el director general, que no nos han notificado absolutamente nada. Ojalá lo hayan autorizado. Pero, bueno, yo hasta que no lo sepa con certeza no se lo puedo decir. Gracias. 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 Gracias.